¡Qué romántico, por favor! Es tema de detalles, ¿eh? El disco, su más hermosa canción Y para que un cantante que canta tan bonitas canciones como Roberto Carlos Defina una como la más bonita de todas Es porque esta le sacó varios cuerpos de distancia a cualquiera de las otras, ¿no? Seguro Bella canción Como bellas serán las canciones que después de esta pausa y en la curiosa noche Hará Silvina Garré sobre el escenario de nuestra compañía ¡Ya volvemos! Autoahorro Volkswagen La llave Para llegar y arrancar Volkswagen 1500 Gazelle Utilitario Carat Autoahorro Volkswagen Negocio de punta a punta Para llegar y arrancar 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 ¿Me dejás tu mensaje? Hola, mi amor Espero que el desfile termine temprano Voy a estar esperando Quiero estar con vos Vos sabés Jordach Vos sabés Son los hombres quienes mejor hablan de ella O de toilette Y perfume desodorante Desde que usó Angelo Paolo Volvió todos los días a las 5 de la mañana Un día su mujer se cansó Use Angelo Paolo Y cuídese de las mujeres De Carne Somos La comedia de mayor éxito televisivo ahora en teatro De Carne Somos Ría a más no poder con Guillermo Franchela Y gran elenco en el Teatro Altel De Carne Somos Desde el 19 de julio Entradas desde 20 australes Señor productor La falta de información levanta sobre el agro una gran incógnita Los datos que poseemos son incompletos o desactualizados Necesitamos información que vuelva en respuestas Censo Nacional Agropecuario Saber dónde estamos para estar donde debemos Deportes en directo para este domingo en el 13 A las 12 automovilismo Campeonato Fórmula 3 en directo desde Montevideo Y a las 17.30 Básquet de San Andrés Pacífico de Bahía Blanca en directo Comenzando la definición del Campeonato Nacional En Canal 13 La fuerza de la calidad ¿Qué hacía usted? Sí, usted El 5 de septiembre de 1975 El monitor argentino lo sabe Jorge Dorio y Martín Caparrós Este domingo a las 23 en Canal 13 Viajar en el techo o en el espacio existente entre cada coche Es un peligro latente Un movimiento del tren puede arrojar lo del mismo Se lo aconseja su Policía Federal Argentina LS 85 Televisión Canal 13 Buenos Aires A simple vista Parece sólo una tarjeta de crédito Sin embargo Es más Banelco Multifunción Para disfrutar Comprar el crédito Y realizar todo tipo de operaciones bancarias Nueva Banelco Multifunción Otra Dimensión En tarjeta de crédito Antes o después Siempre café La morenita Para quien disfruta Para quien invita Café La morenita Antes o después El sabor tropical Del mejor café Faltaba un Ford Llegó Escort A mí la crema Sancor me fascina Esa blancura Anoche preparé un matambrito No sabés lo que era Crema Sancor Callate En casa la tengo que esconder No te puedo creer ¿Viste la corta de frutillas con crema Que había en estos planos de Patricio? Callate Se dio su mejor aval La probaste en el entrecote Le da un sabor Callate El otro día lo hice Pero no sé qué bien Como dice Andreita El pescado con crema Está re bueno Callate Porjito también le encanta Porjito ¿Cuándo viene a dormir a casa? Haceme acordar Que le prometí La torta de chocolate Callate Ayer se la preparó la guita Tu mamá Sí Crema de leche Sancor Rocí el matambre Con 100 gramos de crema Sancor Luego lo puedes alimentar Y rellenar a gusto Una crema de locura Marilina Ross Por un nuevo ser Teatro Adán Oh no me podés fallar, eh De verdad No te llevo más vela vos, eh Pero ¿cómo me vas a fallar? Ah Ustedes tampoco me pueden fallar, eh De verdad lo digo Por favor Por favor le pido Este también va a venir Lo que va a ser eso Para nuestro sábado De super suite horror Nuestro próximo invitado Llega de Transilvania Llega de noche ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no le teme? Trácula El nombre de la pesadilla Frank Langella Lawrence Olivier Y Trácula Llega esta noche A las 22 En Canal 13 Se miraron Y lo decidieron Vivirla Modart liquida Las grandes marcas Con tarjetas Tres pagos Tenemos que ser ¿Quién no le pewti? ¿Quién no le pewió Establa Con tarjetas Si Con tarjetas Fin Fin Llega